La sexta edición de la Fiesta de las Flores de la capital burgalesa se celebrará el próximo 18, 19 y 20 de mayo y bajo el título Enclave de Flor estará dedicada a la música. Con un presupuesto de 56.000 euros, pretende consolidarse como un evento clave en la primavera burgalesa, convirtiéndose en todo un referente del diseño floral en el norte de España y siendo cada vez más aclamado por escuelas y asociaciones de floristas y jardineros. La verdad que en esta edición la Fiesta de las Flores crece, crece en participantes, crece en ubicaciones y creo que es evidente la apuesta decidida del ayuntamiento por un evento que cada vez se va consolidando en mayor medida. Entre las novedades, este año la fiesta se dedicará a la música, por lo que varios enclaves y localizaciones de la ciudad rendirán homenaje a diferentes estilos musicales como el bolero, el flamenco, el pop, el rock y el heavy metal, la música clásica o la zarzuela. En esta edición, el Ayuntamiento de Burgos no se vestirá de flores debido a las obras de la Plaza Mayor, por lo que su decoración se trasladará al teatro principal como otra de las novedades. Además, esta cita amplía sus escenarios, como la Escalera de San Gil, la Iglesia de las Salesas o los Jardines de San Lorenzo. Las flores también llegarán a los emplazamientos más habituales, como la Plaza de la Flora, donde se ubicará el ya tradicional Mercado Floral, el Arco de Santa María, la Llana de Afuera, la Catedral, la Diputación o el Palacio de Capitanía. Por otra parte, el concurso de colegios se desarrollará en el Monasterio de San Juan, que rendirá homenaje a la música en general. En esta ocasión se ha duplicado el número de colegios participantes, pasando de los cuatro a los ocho centros escolares. Desde la Asociación de Floristas y Jardineros de Burgos, Flojabur, organizadora del evento, ya han confirmado la asistencia de unos 50 profesionales procedentes de toda la geografía española. También acudirá por primera vez una escuela de Italia. Cabe recordar que esta feria es la única en España en la que el 80% del material expuesto son plantas, en lugar de flores cortadas. Asimismo, desde Flojabur han apuntado que aproximadamente el 70% de las especies exhibidas volverán a replantarse la semana siguiente al evento en los parques y jardines de la ciudad. Otra de las novedades de este año es que se brindará la oportunidad a grupos musicales desconocidos de darse a conocer en el mundo de la música. Podrán interpretar sus temas durante la feria, en la Plaza de la Flora y en la Catedral.